La Pátria La Pátria la defenderemos Permaneciendo unidos al fin venceremos Vamos a las marchas, hagamos protestas Actos de repudio, también al plantón Alcemos nuestra bandera azul y blanco No claudiquemos ni desmayemos Porque la patria nos está llamando La Pátria nos llama No hay excepción Si somos cristianos O somos mazones Esto no es una guerra de religiones Es una lucha contra el tirano Que está azotando nuestra nación Y dedicado a mi pueblo Que suene, que suene Ay Rico, rico Y cada huaco como te quiero Ay Ay Hermanos de Huaco y Stanley A los de Chontales y Madrid En Nueva Segovia En Nueva Segovia En Managua En Lupa, Ginó, Tega y Río San Juan Alcemos nuestra bandera azul y blanco No claudiquemos ni desmayemos Porque la patria nos está llamando Hermanos de Rivas A los de Granada A Yancarazo A los de Managua En Chilandera A los de León Atlántico, Norte y Sur Alcemos nuestra bandera azul y blanco No claudiquemos ni desmayemos Porque la patria nos está llamando ¿Dónde está más allá? Alcemos nuestra bandera azul y blanco No claudiquemos ni desmayemos Que Monimo y más allá están adelante